Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 1 por 3, 3, baja más, ahora esta otra 6 por 2, 12 y ahora los que están abajo 6 por 3, 18. Arriba la suma es 15, abajo es 18 y se puede simplificar porque el 15 y el 18 se pueden dividir entre un mismo número, entre 3, 15 entre 3, 5, 18 entre 3, 6 y ahí termina porque 5 y 6 ya no se pueden dividir entre un mismo número, así que fin. Gracias por ver el video.